Primera jornada de esta fiesta provincial del rock y nos encontramos, bueno, con el presentador, un amigo de los medios también, que está a cargo, bueno, del escenario mayor, ¿no? ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un orgullo poder estar en la primera fiesta provincial del rock. Sí, la verdad que sí. Hoy lo decía cuando abríamos el programa, o cuando abríamos esta tarde, el agradecimiento para los chicos de Amircov, de Cultura de Plaza, que me tienen en cuenta. Un orgullo para mí, en realidad, hacer 14 años en FM estilo de rock nacional, y bueno, y hoy estar presentando que es lo que más me gusta, ¿no? Y un trabajo que vienen haciendo los chicos de Amircov, como decía, bueno, que termina en estas dos jornadas de rock convocando no solamente artistas regionales, sino también nacionales. Exactamente. Aparte, los chicos de Amircov dicen que es una continuación del 31 Rock, pero, bueno, a nivel provincial, la verdad que está buenísimo darle oportunidad a las bandas locales y provinciales que vengan a este lugar que es precioso, ¿no? El Centro Cultural Rucaligüen. Y una fiesta nueva para la comarca, por supuesto, también. Y una fiesta nueva para la comarca, para que disfruten. La verdad que me gustó toda la organización, la seguridad, la organización por parte de Amircov, de Cultura, los chicos divinos, la verdad que es muy lindo, lo estoy pasando muy bien. Bueno, esperemos tener dos jornadas, entonces, excelentes, con artistas, bueno, que van a pasar esta noche, como cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, los artistas para esta noche... Tenés una grilla por ahí atrás. Sí, la tengo por acá. Bueno, Árbol, entre, ¿no es cierto?, los más renombrados. Hoy Sierra de Polismen, son los chicos que vienen de Buenos Aires a hacer tributo a The Police. Estamos esperando a Carlitos López, ¿no es cierto?, que es también a nivel internacional. Un único nuestro, también de plaza. Por supuesto, por eso lo orgullo también. Las chicas de Susi Blue, que se presentan en un ratito, son todas chicas que hacen Blue del Bueno, ¿no es cierto?, son de Roca. Bueno, Refusí, los Atrapasignos, los Primates Van Estrella Roja, y los Tres Monos, que también son muy renombrados para el primer día, ¿no es cierto? Mauro, te agradecemos, te dejamos libre para que continúes con la locución. Dale, muchas gracias y gracias, bueno, a la gente del canal y a ustedes.